La maldad y el terror allí pueden dominar Y con él es un robot, Mattinger Mattinger es fuerte y muy bravo, es una furia No puede poner preparado como aquí está Es inmortal, es robot, siempre lucha por la paz Su amistad y su amor allí pueden controlar El poder, la verdad, como Mattinger Oye, ¿viste aquel rámpago? Es el hombre de hierro Mattinger Escucha Oye, ¿verdad? Es el robot gigante Es nuestro amigo El robot que hace justicia Mattinger 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 Mattinger